¡Hola, niños! ¿Cómo están hoy? Estoy bien. Gracias. Muy bien. Y estoy bien también. Vamos a empezar la clase con un juego. Porque vamos a practicar el vocabulario. ¿Por qué vamos a practicar? Porque hoy vamos a hacer la actividad en donde nos damos cuenta lo que aprendimos. Por favor, pregúntate al computador. Ok, kids. So, here we are. Listen. Snail. 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 A ver si es cierto. Yay! This is a snail. Ant. Ant. Ok. Spots, legs, ant. Es que pican. Pequeñititos. Yay! Ladybug. Ladybug. This is a wing. This is a bee. A. This is Ladybug. Worm. Worm. Snail. Butterfly. Worm. Yoo-hoo! B. V. This one? Ladybug. Ladybug. Ok. Let me see. Woo-hoo! Stripes. 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 Ok. Spots, legs, stripes. Yay! No se escucha. Butterfly. Butterfly. Legs. Legs. Chiquititas y flaquitas, babybug. Spots. Spots. B and spots. Yuh-hoo! Yuh-hoo! We continue. Very good. Let's go to student book, please. Page number 83. Ok. Page number 83. And in this book, I mean, in this page, we're gonna have, primero vamos a hacer la actividad de abajo, ok? En la que recuerda, vamos a recordar las clases que tuvimos. Tuvimos esta, esta y esta, pero esta no. Entonces vamos a poner happy face a donde pegamos los stickers, happy face a donde Mimi y Dylan fueron buscando donde estaban bees y happy face a donde estuvieron estos chicos jugando al quiz, ok? Y esta así se queda, sin nada, ok? Ahora, fíjense bien chicos, en la parte de arriba tienen ustedes esta actividad, ¿cierto? En donde dice, color the circles of the box you know. Lesson point and say. Entonces, yo te voy a decir, por ejemplo, what is this? Y si tú sabes que esta es leg, la coloreas el puntito. What is this? Si tú sabes que estos son spots, coloreas el puntito, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, what is this? Ok, si tú dijiste butterfly, coloreas. What is this? Ah, pero si no te acuerdas, lo dejas en blanco. What is this? Si tú dijiste and, lo coloreas. What is this? What is this? What is this? A lo mejor no te acordaste de este, ni de este, o de este, no sé. Entonces vas a contar los que coloreaste. One, two, three, four, five, six, seven. Seven, por ejemplo, ¿verdad? Ok, escribes acá, en una esquinita, con tu color que coloreaste los puntitos, o con un lápiz, o con lo que tú quieras, escribes el número de puntos que tuviste coloreados. No puedo, ya. Aquí, en este caso, supongamos que yo coloreé solamente seven. Ay, 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 este mouse. Seven, ¿ok? Supongamos. Entonces, nos vamos a ir a nuestro activity book, en donde vamos a encontrar a Mimi and Dylan. Ándale, me salí. Mimi and Dylan en el tronco, ¿se acuerdan? Activity book, page number 80. 80, 80, 80. La misma que teníamos en el estudio en book, ahorita les digo. Activity book, page number 83. ¿Ok? Ah, aquí está. Y primero nos vamos a ir a donde está el tronco con Mimi and Dylan. Y lo vamos a encerrar el number seven, o el number six, o el number five, o el number ten, o el que hayas tenido de puntos coloreados. ¿Ok? Ok, mi ejemplo es number seven, pero ustedes pueden tener cualquier otro. ¿Sí? Very good. Ahora, fíjate bien. Ah, aquí solamente tenemos que poner happy faces a los que no sabemos. Te voy a volver a preguntar, what is this? What is this? Y tú vas a poner happy face a los que sí te sabes y le dejas así a los que no te acuerdas. ¿Ok? What is this? 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 Hey. What is this? What are these? What is this? And what are these? ¡Muy bien! ¡Muy bien trabajo! Ahora, como tú no estás en clase hoy, me vas a compartir tus evidencias para yo ver cuántos te supiste. Recuerden que no importa que no se sepan todos o que no se acuerden de todos, poco a poquito nos vamos a ir haciendo más expertos en inglés. Okidoki. Thank you so much, kids. It's time to say goodbye. See you next class. See you next class. Goodbye.